Los hechos se dieron en la fortuna de San Pedro sobre la carretera interamericana Sur. Ahí se dio una colisión entre una motocicleta y un carro pasadas las 8 de la noche. Debido al impacto, la Cruz Roja declaró como fallecido a Nelson Carmona de 22 años, quien era el conductor de la motocicleta. Y este domingo se reportó otro fallecido en el sector del Cacao en Buenos Aires de Punta Arenas. Ahí, un hombre identificado con los apellidos Carvajal Quesada de 49 años perdió la vida tras precipitarse por una pendiente de unos 30 metros, colisionar contra un árbol y volcarse. Los hechos que por tercer fin de semana consecutivo lleva luto a los hogares de la zona sur debido a accidentes de tránsito. En lo que va del año, en Pérez Celedón y Buenos Aires se registran 19 fallecidos en accidentes de tránsito, en Osa 5 y en el resto de cantones de la zona sur 18 decesos, para un total fatal de 49 muertes en carreteras de la región brunca.